Por supuesto que sí, José Luis. Ahora les informamos que un joven de 19 años fue asesinado en una lavadora de motos en el Cantón Milagro. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos. Uno de ellos le impactó en la cabeza. Dios mío, veamos el nombre. El cadáver de Anthony Silva quedó en la entrada de esta lavadora de motocicletas. Él había acudido hasta este sitio del sur de Milagro para lavar su moto. Cuando los sicarios se acercaron y le propinaron varios disparos, uno le impactó en la cabeza. Dican que fue rápido. Bajaron y lo acribillaron a bala. ¿Cuántos impactos presenta a simple vista? Por el momento se logra apreciar como una media docena de seis disparos. Los familiares del joven de 19 años protagonizaron escenas de dolor al ver su cuerpo sin vida. Por ahora se investiga las motivaciones del crimen, puesto que el muchacho no tenía antecedentes penales. ¿Hay dos cámaras de seguridad y lo importante son para dar? Efectivamente, sí. Eso es lo que se está levantando a todos los indicios necesarios. Las cámaras adyacentes del domicilio que puedan dar alguna pista de los causantes de esta tragedia. Tras el respectivo levantamiento, el cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue del Cantón, informó Eric Zambrano.